Música Aprovechando el buen tiempo, varios alumnos y alumnas del programa de formación en alternancia con el empleo, garantías juvenil, ocio y tiempo libre, organizaron ayer varias actividades para el alumnado del Centro de Educación Infantil y Primaria de Misas. La mayoría de las actividades utilizó el agua como elemento protagonista, globos voladores, relevo de botellas, pesca ciegas y la esponja, además de un taller de pintacaras. El alumnado del Colegio de Temisas pudo disfrutar de un día lleno de diversión y alegría. En el programa de formación en alternancia con el empleo, garantía juvenil 2017, ocio y tiempo libre, participan 15 jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo. Este programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Servicio Canario de Empleo, tiene como finalidad facilitar la inserción laboral del alumnado participante a través de formación profesional en alternancia con el empleo. Al concluir este proyecto formativo, el alumnado obtendrá el Certificado de Profesionalidad del Nivel 2, Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil. Durante los 11 meses que dura el proyecto, que finalizará el 25 de enero de 2019, el Grupo de Jóvenes realizará servicios de animación y actividades de ocio y tiempo libre para la población infantil y juvenil de todos los barrios del municipio, colaborando con las Consejalías de Cultura, Juventud, Participación Ciudadana y Dinamización Social del Ayuntamiento de Agüímez, en el desarrollo de su programa de actividades y eventos. Durante estos días se reparte por todas las casas del municipio de Agüímez el Boletín Informativo del primer cuatrimestre del año 2018 que edita el Ayuntamiento. En el número 37 del Boletín Informativo del Ayuntamiento de Agüímez se hace un repaso de forma resumida de las noticias y actividades más importantes acontecidas en el municipio de Agüímez entre los meses de enero a abril de este año 2018. En estos cuatro meses se ha generado unas 300 noticias y celebrado más de 250 actividades. La primera página del Boletín Informativo viene encabezada por un editorial firmado por el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, en el que se resaltan las sentencias dictadas por distintos juzgados relacionadas con la paralización, en el año 2015, de las obras del mercado agrícola Recinto Ferial del Cruce de Alinaga. Las cuatro sentencias son favorables al Ayuntamiento de Agüímez. El Boletín Informativo del primer cuatrimestre del año 2018 se puede consultar en la página web institucional www.agüímez.es, en el apartado de Boletines Informativos. La playa de Alinaga cuenta ya con tres plataformas flotantes ubicadas en la zona de Los Barquillos, la segunda en la zona de La Planita y la tercera colocada esta mañana en la zona del Risco Verde. Para la compra e instalación de esta infraestructura de ocio adquirida a la empresa Óscar y Pablo, se destinó un presupuesto de 6.000 euros. A partir de hoy podrán todos los bañistas disfrutar de ello. Estas plataformas han tenido bastante aceptación. Están colocadas una en La Planita, otra en la Avenida de los Pescadores y con esta, la tercera, en el Risco Verde. La instalación de plataformas flotantes en distintas zonas de la playa de Alinaga para el disfrute de todas las personas usuarias de esta zona de costa del municipio de Agüímez se enmarca dentro del programa de trabajo que desde hace varios años viene desarrollando la Consejalía de Playas del Ayuntamiento de Agüímez para mejorar y crear nuevos servicios. Este esfuerzo se vio recompensado este año con la concesión por segundo año consecutivo a la playa de Alinaga de la Bandera Azul. Desde el Ayuntamiento de Agüímez se seguirá trabajando año tras año en esta línea de conservación de las playas y en prestar unos servicios óptimos. A partir del lunes 25 de junio la empresa Global efectuará modificaciones en horarios en la línea 21 Agüímez-Las Palmas-Gran Canaria consolidándose la Expedición Express de las 6 y 25 de la mañana que pasará a realizarse de lunes a viernes todos los meses del año y no solo durante la época escolar. De esta manera Global recoge las sugerencias de las personas usuarias habituales de este servicio y las peticiones del Ayuntamiento de Agüímez para la mejora de los servicios del transporte público en el municipio. Una de las peticiones realizadas cada vez con más insistencia por los residentes en el municipio es la que afecta a la línea 23 Playa de Alinaga-Las Palmas de Gran Canaria al convertirse este núcleo costero en los últimos años en el barrio con mayor cantidad de residentes fijos y con un número de visitantes al alza. Actualmente las líneas que operan en Alinaga son la línea 22 Agüímez-Playa de Alinaga desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 20 de la noche de lunes a domingo la línea 25 Faromas-Palomas-Playa de Alinaga desde las 6 y 10 de la mañana hasta las 9 menos cuarto de la noche entre semana y de 8 menos cuarto de la mañana a 9 menos cuarto de la noche los fines de semana. Y por último la línea 23 Las Palmas de Gran Canaria-Playa de Alinaga que solo cuenta con servicios a las 7 de la mañana y a las 8 y media de la mañana de lunes a viernes. Por esta razón la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Agüímez celebrada el pasado 23 de abril acordó trasladar a la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria la petición del aumento de frecuencia de la línea 23 para facilitar y promover el uso del transporte público no teniendo respuesta oficial por parte de este organismo hasta este momento. El barrio agüimense de Los Corralillos celebra este fin de semana los actos principales de las fiestas en honor a San Juan Bautista. Hoy a partir de las 8 y media de la noche comenzará la romería ofrenda en honor a San Juan Bautista que partirá desde la antigua fábrica de hielo hasta la plaza del barrio. La romería estará acompañada por las agrupaciones folclóricas, Tesey y Taller Folclórico Llanos Prietos del Cruce de Arinaga y Risco Verde de Agüímez. Al llegar a la plaza se ofrendará al santo los productos para las familias más necesitadas del municipio que se entregarán a Caritas de Agüímez. Finalizada la ofrenda tendrá lugar la actuación de la parranda de Legío. Mañana sábado 23 de junio las actividades comenzarán a las 5 de la tarde para los más pequeños y pequeñas que podrán disfrutar de un ludoparque infantil acuático a cargo de Damas y de Agüímez. A las 5 y media en la calle Murillo tendrá lugar una exhibición de carrera de carretones. Finaliza la noche del sábado con una verbena popular. El domingo 24 de junio, festividad de San Juan Bautista a las 12 del mediodía, todas las personas que se acerquen a la plaza del barrio se podrán refrescar con la fiesta de la espuma a cargo del grupo de animación Damas y. Posteriormente a las 8 y media de la tarde comenzará la función religiosa para continuar con la procesión por las calles del barrio.